Preso de tu amor No que no, joven, no que no, Alex Quiroz Pa' que veas De qué lado más está la iguana Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda A toda la gente de Saul, él es Ciri Yuta Y me hace enloquecer Este tema ahora sí les digo buenas tardes, nos vemos Que el muerte de amor es Sean felices, ámense los unos a los otros, ahí va Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú que aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez ¿Cómo puedes tú ser libre? Mientras yo soy Beso Y a la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas Amor Beso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Y hasta que quieras Amor Mira si estoy Mira si estoy tonto de verdad Mira si estoy tonto de verdad Que pienso que si obras mal Es culpa es culpa Es culpa mía Mira si me has hecho no ser yo En lugar de hacerte daño No te protejo Vamos a decirnos la verdad Si te pudiera Si te pudiera borrar Te borraría Vamos a decirlo de una vez Dice Foris Muchísimas gracias Por tu paciencia Por tantos saludos Y gracias por ser una persona Como mi Chida Gracias Miguelón Hago lo que puedo Beso Beso De tu forma de hacer eso A lo que llamas Amor Beso Abrazando tus cadenas Donde nada Lo que quieras Y hasta que quieras Amor Beso De la casa De tus besos De tu forma De hacer eso A lo que llamas Este es mi canalito Alex Giros, muchísimas gracias De nada Alex No les digo, hago lo que puedo, ok Ahí va Reso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso Eso que llamas amor Reso De la cárcel de tus besos Ya no puedo huir de ti Si es que estoy pagando cadena perpetua Reso De la cárcel de tus besos Y si amarte es mi condena No quiero, no quiero romper Dice la señora Mabel Pérez Reso En esta pinche 40 series a toda madre Gracias señora Mabel Pérez Gracias Hay algunos que no les caigo, no se preocupen Y como quieras amor No soy monedita de oro No pasa nada, ahí le va Buenas tardes En nombre del humilde Forrest Y de la página sonidores.tv A través de Facebook Live Muy buenas tardes Sean felices Nos vemos mañana Música 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 Música